El IBEX ha conseguido recuperar los 6.700 puntos después de avanzar algo más de un 1%. En general, ha sido una jornada marcada por las subidas. Los principales índices europeos han conseguido compras cercanas al 2%. Selectivo Español ha apoyado las subidas en Repsol. La petroquímica registra este martes avances superiores al 13% después de presentar esta mañana los resultados relativos al primer trimestre de 2020, un periodo en el que ha perdido 487 millones de euros. Las alzas son también las protagonistas al otro lado de Atlántico. Wall Street continúa en verde gracias a las alzas del crudo. Al cierre del mercado europeo, el web Texas sube más de un 17% y el barril se paga 24 dólares. Aunque sin duda la noticia del día se encuentra en Europa. La justicia alemana ha considerado parcialmente ilegal el programa de compra de deuda pública lanzado por el Banco Central Europeo en 2015 con Mario Draghi a la cabeza. Gracias por ver el video.